El pato Rouen es una raza de pato originaria de Francia, específicamente de la región de Normandía, donde se encuentra la ciudad de Rouen. A continuación, te presento una breve historia del pato Rouen. 1. Orígenes. El pato Rouen se originó en el siglo XIX en la región de Normandía, Francia. 2. Cruce de razas. Fue desarrollado a partir del cruce de diferentes razas de patos, incluyendo el pato de Pekín y el pato de Ailsbury. 3. Selección. Los criadores seleccionaron individuos con características deseadas, como tamaño grande, plumaje blanco y pico ancho. 4. Reconocimiento. El pato Rouen fue reconocido como raza oficial en Francia en 1866. 5. Popularidad. Se hizo popular en Europa y América del Norte en el siglo XIX y principios del XX. 6. Uso. Originalmente se criaba para su carne y huevos, pero actualmente se valora más por su belleza y como ave ornamental. 7. Declive. La raza experimentó un declive en la segunda mitad del siglo XX debido a la introducción de razas más productivas. 8. Conservación. En la actualidad, el pato Rouen es considerado una raza en peligro de extinción y hay esfuerzos para conservarla. 9. Registro. Está registrado en la Federación Mundial de Avicultura y en la Asociación Americana de Avicultura. 10. Legado. El pato Rouen ha incluido en el desarrollo de otras razas de patos y sigue siendo apreciado por su belleza y características únicas. Es importante destacar que la historia del pato Rouen puede variar dependiendo de la fuente y la perspectiva. Los patos Rouen son una raza de patos originaria de Francia, conocida por su tamaño grande y su plumaje blanco con manchas oscuras. A continuación, te presento algunas características de los patos Rouen. 1. Tamaño. Los patos Rouen son uno de los patos más grandes, con machos que pueden pesar hasta 12 kilogramos y hembras hasta 9 kilogramos. 2. Plumaje. El plumaje de los patos Rouen es blanco con manchas oscuras en la cabeza, alas y cola. 3. Cabeza. La cabeza de los patos Rouen es grande y ancha, con un pico corto y grueso. 4. Cuello. El cuello de los patos Rouen es grueso y corto. 5. Cuerpo. El cuerpo de los patos Rouen es grande y robusto, con un pecho ancho y redondeado. 6. Cola. La cola de los patos Rouen es corta y redondeada. 7. Patas. Las patas de los patos Rouen son cortas y gruesas, con membranas interdigitales. 8. Temperamento. Los patos Rouen son conocidos por ser tranquilos y amigables. 9. Hábitat. Los patos Rouen son adecuados para criarse en granjas o jardines con estanques. 10. Alimentación. Los patos Rouen se alimentan de una variedad de alimentos, incluyendo granos, verduras y proteínas. Es importante destacar que los patos Rouen son una raza de patos ornamental y no son adecuados para la producción de carne o huevos. A continuación, te presento las características físicas del pato Rouen. 1. Peso. Los machos pueden pesar hasta 12 kilogramos y las hembras hasta 9 kilogramos. 2. Longitud. Los patos Rouen miden entre 60 y 70 centímetros de longitud. 3. Plumaje. El plumaje es blanco con manchas oscuras en la cabeza, alas y cola. 4. Cabeza. La cabeza es grande y ancha, con un pico corto y grueso. 5. Cuello. El cuello es grueso y corto. 6. Cuerpo. El cuerpo es grande y robusto, con un pecho ancho y redondeado. 7. Cola. La cola es corta y redondeada. 8. Patas. Las patas son cortas y gruesas, con membranas interdigitales. 9. Pico. El pico es corto y grueso, de color naranja. 10. Ojos. Los ojos son marrones y grandes. 11. Forma del cuerpo. El cuerpo es rectangular, con un pecho ancho y una espalda recta. 12. Ala. Las alas son grandes y fuertes, con plumas largas y puntiagudas. 13. Piel. La piel es gruesa y blanca, con algunas manchas oscuras. 14. Dimensiones de la pata. Las patas miden entre 6 y 7 centímetros de longitud. Es importante destacar que las características físicas pueden variar ligeramente dependiendo de la edad y el sexo del pato. La reproducción del pato ruán es un proceso que implica varios pasos y características únicas. A continuación, te presento información detallada sobre la reproducción del pato ruán. 1. Temporada de reproducción. La temporada de reproducción del pato ruán es de febrero a septiembre. 2. Selección de pareja. Los patos ruán son monógamos, y la selección de pareja es importante para la reproducción. 3. Nido. La hembra construye un nido con vegetación y plumas en un lugar seguro. 4. Cuesta de huevos. La hembra pone entre 8 y 12 huevos blancos o crema. 5. Incubación. La hembra incuba los huevos durante 28 días. 6. Eclosión. Los patitos ruán eclosionan después de 28 días de incubación. 7. Cuidado parental. La madre cuida a los patitos durante varias semanas, alimentándolos y protegiéndolos. 8. Desarrollo de los patitos. Los patitos ruán crecen rápidamente y desarrollan sus plumas y habilidades en unas pocas semanas. 9. Madurez sexual. Los patos ruán alcanzan la madurez sexual a los 6 a 7 meses de edad. 10. Fertilidad. La fertilidad del pato ruán es alta, y pueden tener varias camadas al año. 10. Es importante destacar que la reproducción del pato ruán puede variar dependiendo de factores como la alimentación, el ambiente y la salud de los patos. 11. El comportamiento del pato ruán es interesante y variado. A continuación, te presento algunas características del comportamiento del pato ruán. 11. Social. Los patos ruán son sociales y viven en grupos. 12. Tranquilos. Son conocidos por ser tranquilos y no agresivos. 13. Curiosos. Los patos ruán son curiosos y exploran su entorno. 14. Activos. Son activos y disfrutan nadando y caminando. 15. Comunicativos. Se comunican con una variedad de sonidos, incluyendo quacks y silbidos. 16. Monógamos. Los patos ruán son monógamos y forman parejas duraderas. 17. Protectores. Los machos son protectores de las hembras y los patitos. 18. Alimenticios. Son omnívoros y comen una variedad de alimentos, incluyendo plantas y animales pequeños. 19. Natación. Les encanta nadar y son buenos nadadores. 20. Territoriales. Los patos ruán son territoriales y defienden su espacio. 21. Migración. Algunas poblaciones de patos ruán migran estacionalmente. 22. Juego. Los patos ruán juegan y se divierten en el agua y en la tierra. 13. Aseo. Se limpian y se acicalan regularmente. 14. Descanso. Descansan y duermen en grupo. Es importante destacar que el comportamiento del pato ruán puede variar dependiendo de factores como el ambiente, la alimentación y la salud de los patos. 15. El pato ruán es una raza de pato que ofrece varios beneficios, tanto en términos de su carne y huevos como de su valor ornamental y terapéutico. 15. A continuación, te presento algunos de los beneficios del pato ruán. 15. Carne. La carne de pato ruán es suave y sabrosa, rica en proteínas y baja en grasas. 16. Huevos. Los huevos de pato ruán son grandes y ricos en proteínas y nutrientes. 17. Ornamental. El pato ruán es una raza ornamental, conocida por su belleza y tamaño impresionante. 17. Terapéutico. Los patos ruán pueden ser utilizados en terapia asistida con animales, ya que son calmados y tranquilos. 17. Control de plagas. Los patos ruán pueden ayudar a controlar plagas de insectos y pequeños animales. 18. Fertilizante. El estiércol de pato ruán es un excelente fertilizante natural. 19. Compañía. Los patos ruán pueden ser excelentes compañeros, ya que son sociales, y afectuosos. 20. Educación. Los patos ruán pueden ser utilizados en programas educativos para enseñar sobre la biología y el cuidado de los animales. 21. Conservación. La cría de patos ruán puede ayudar a conservar la biodiversidad y las razas de patos en peligro de extinción. 21. Economía. La cría de patos ruán puede ser una fuente de ingresos para los criadores y agricultores. 22. Es importante destacar que los beneficios del pato ruán pueden variar dependiendo de factores como el manejo, la alimentación y la salud de los patos. 23. La socialización del pato ruán es un proceso importante para su desarrollo y bienestar. 24. A continuación, te presento algunos aspectos claves sobre la socialización del pato ruán. 25. Edad temprana. La socialización debe comenzar a una edad temprana, idealmente desde el nacimiento. 25. Contacto humano. Los patos ruán deben ser manipulados y acostumbrados al contacto humano para ser amigables y confiados. 26. Grupo social. Los patos ruán deben ser criados en grupo para desarrollar habilidades sociales y aprender a interactuar con otros patos. 27. Madre pato. La madre pato juega un papel crucial en la socialización de los patitos, enseñándoles habilidades y comportamientos importantes. 28. Entorno seguro. El entorno debe ser seguro y libre de estrés para permitir que los patos ruán se sientan cómodos y desarrollen su personalidad. 29. Interacción con otros animales. La interacción con otros animales, como perros o gatos, puede ayudar a los patos ruán a desarrollar habilidades sociales y a ser más confiados. 29. Manipulación regular. La manipulación regular, como el levantamiento y el acariciamiento, puede ayudar a los patos ruán a ser más amigables y confiados. 30. Entrenamiento. El entrenamiento positivo, como la enseñanza de trucos y comportamientos, puede ayudar a fortalecer el vínculo entre el pato ruán y su dueño. 31. Paciencia y consistencia. La socialización requiere paciencia y consistencia para que los patos ruán desarrollen confianza y habilidades sociales. 32. Observación. La observación de los patos ruán y su comportamiento es importante para entender sus necesidades y personalidades individuales. La comunicación del pato ruán es un aspecto importante de su comportamiento y socialización. A continuación, te presento algunos aspectos claves sobre la comunicación del pato ruán. 1. Quacks. Los patos ruán emiten una variedad de sonidos, incluyendo quacks, para comunicarse con otros patos. 2. Silbidos. También emiten silbidos para comunicarse, especialmente entre madre y patitos. 3. Vocalizaciones. Los patos ruán utilizan vocalizaciones para expresar emociones, necesidades y advertencias. 4. Lenguaje corporal. La postura, los movimientos y las expresiones faciales también son importantes en la comunicación del pato ruán. 5. Contacto visual. El contacto visual es crucial en la comunicación del pato ruán, especialmente entre machos. 6. Señales de alarma. Los patos ruán emiten señales de alarma para alertar a otros patos de posibles peligros. 7. Señales de cortejo. Los machos utilizan señales de cortejo para atraer a las hembras. 8. Comunicación maternal. La madre pato utiliza una variedad de señales para comunicarse con sus patitos. 9. Comunicación entre patitos. Los patitos también se comunican entre sí para coordinar comportamientos y actividades. 10. Aprendizaje. La comunicación del pato ruán es aprendida a través de la experiencia y la interacción con otros patos. 10. Es importante destacar que la comunicación del pato ruán puede variar dependiendo de factores como la edad, el sexo y la experiencia individual. 11. Comunicación salud. ¡Gracias! Gracias.